Expo Fiesta, Michoacán No sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Me hizo caer en esta fascina Son en esta fascina Son en esta fascinación Yo quiero ser el único que vive entre tus besos y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo y yo quiero ser la otra mujer que buscase tanto tiempo y que pase aquí. Es Confiesa Michoacán, la alegría está en ti.